Desde este momento mi gente arranca lo que es nuestro avance informativo sabatino para la rinconada, estructurada la jornada con un total de 9 competencias, punto de inicio 1 y 30 de la tarde. Como siempre llegando bajo la dirección, la producción y conducción de mi persona Yomi Mustiola, también bajo la cortesía de nuestro código 1224 y de nuestro plan VIP por el 04246106319. Vamos con la lista de los ejemplares que nos corren, una lista bastante corta, métanse en lo que es el 5 y 6 nacional, primera válida nos corre la número 7 Caledonia, luego en la segunda válida nos corre la número 4 Primorosa y la número 9 The Queen Anne. Y a la altura de lo que será la quinta válida nos corre el número 8 Wall Peter número 8, así que es la lista de los ejemplares que nos corren en esta jornada sabatina, como les dije un total de 9 competencias. Estaremos indicando un bosquejo bastante extenso, bastante amplio y bien detallado en el 5 y 6 nacional, las no válidas les estaremos dando un vistazo allí de velocidad, pasaremos en 21 y 45 y por supuesto también estaremos promocionando lo que es nuestra asesoría exclusiva que tenemos allí en nuestra mensajería de texto a través de las 12.24. Así que comenzamos Venezuela, damos inicio al buen pronóstico, la buena orientación en esta jornada sabatina, nos metemos en la primera del 5 y 6 nacional, una carrera donde no corre la número 7 Caledonia, aquí estaremos con la número 1 Majesty Beauty número 1, una yegua que se acercó bastante en su última actuación, la verdad que mejoró del cielo a la tierra, esta yegua anda de turno en este lote y ganar estaría abonando excelente dividendo. La número 5 Frenesí, el robo de toda Venezuela, una yegua que trabajó los 1.200 en 76, 1 con 90 en los 1.400 y la clásica milla en 105, 3 viéndose bastante bien y su ajuste entre semana el día miércoles 638, 2 con remate de 12, 2, 51 y parón en 64, 3 la que conduce Wilber León. Le colocan la gringo, la Venezuela implementó que le ha caído de maravilla y esta yegua sin duda que es la yegua a ganarse en esta ocasión y complementamos con la número 13 Olympic Queen número 13, una yegua que anda de turno también en este lote y bueno tenemos que tomarla en cuenta para esta oportunidad. Así que 1, 5 y 13, mi información en lo que es la primera del 5 y 6 nacional, les comento que tenemos activada la palabra marcas para que se lleven las dos marcas por carrera, desde la primera hasta la última. Bueno ahí se van a estar llevando informaciones al estilo Zangal, Río Catatumbo, New Market que abonó más de 3.000 bolívares, bueno que clase de información, una jornada donde les garantizo mínimo 7 ganadores, 7 aciertos allí de 9 competencias que se presentan en esta jornada sabatina, así que estaremos jugando con bastante confianza. Envíe la palabra marcas a la 12.24, nos metemos en la segunda válida competencia en distancia de 1.100 metros, nos corre la número 4 Primorosa y la número 9 de Queen Anne, aquí estaremos con la gran línea Venezuela, ya ustedes conocen la efectividad, gracias a Dios que siempre nos va excelente con la información, la línea, los regalos, las informaciones fijas que indicamos siempre de regalo a través de este avance informativo, siempre están ganando y abonando excelente dividiendo, eso es lo mejor de todo, se trata de la número 10 Ana Mercedes, una yegua que le corrieron un problemita que tenía, ahora viene con la bombona de gafo el equipo Venezuela y para mí es un tiro al piso, esta que conduce Yondal Rodríguez, me gusta como la gran línea para todos ustedes, una yegua que trabajó fenómena, 636 con remate de 12, 800 en 49, 2 y paró en 62, viéndose rápida, veloz, rauda esta yegua, que conduce como le dije Yondal Rodríguez en nuestra línea para toda la afición a nivel nacional, tengo que comentarles también que tenemos nuestro plan VIP, escuchen bien, algo que no había notificado por acá a través de nuestro avance informativo, pero desde esta semana comenzamos a asesorar únicamente para la rinconada, fíjense que en el día de ayer en Valencia no hicimos llegar información, ni a través del plan VIP, ni a través de la mensajería de texto, solamente y de manera exclusiva, ahora solamente estaremos laborando para el hipódromo de la rinconada, el hipódromo de Valencia, bueno se lo dejamos a los sinvergüenzas, a los vagabundos, a los bandidos, bueno a todos ellos, que son los que han venido acabando con este hipódromo de Valencia, que no se extrañen cuando se lo cierren de un momento a otro, de repente cuando le coloquen allí el gran candado y la gran cadena a la puerta principal del hipódromo de Valencia, bueno nadie se vaya a sorprender, una gran cantidad de vagabundería que se generan allí, y bueno las autoridades brillan por su ausencia, yo mejor me quedo quieto y le cuido el dinero a mis seguidores, solamente jugamos ahora para la rinconada, nos metemos en la tercera válida competencia en distancia de 1100 metros, aquí el mejor trabajo lo tiene el número 10, el callo Jay Full Blue, 800 en 49 con remate de 12, 63 y paró en 77 muy bien en silla, este que conduce Edgardo Areva, lo estaremos con el número 2 de Winner Fist, número 2 en la velocidad absoluta de la competencia, este es el callo que va a tomar la punta, el caballo que va a imponer el ritmo de competencia en las primeras de cambio, lo acompañamos con el número 8 Stanley White, un callo que es demasiado superior a este grupo que enfrentan al día de hoy, y complementamos con el que posee el mejor trabajo, el número 10 Joy Full Blue, número 10, así que 2, 8 y 10, mi trifecta en lo que es la tercera del 5 y 6 nacional, plan VIP disponible, para que usted reciba informaciones al estilo Tamunangue, Abuela Saida, Sr. Polo, One Way, Sr. Reinaldo que estuvo en las marcas, Sangar, Gran Vanessa, la gran caridad, que clase confirmada de última hora, y con el comentario profesional muy importante, usted tiene que poseer allí teléfono con Whatsapp, porque por ahí es donde generamos la información, antes de la primera indicamos el boquejo completo con las marcas, los retirados, los eliminados, toda la información general, y luego en el carrera a carrera, yo les envío el mensaje, por ejemplo, bueno, les indico, ponte que se venga la segunda competencia, y manejamos una información allí, bueno, le decimos, llegamos a la segunda competencia, aquí nos vamos con este ejemplar, gana por esto, por aquello y por lo otro, en cancha, bueno, impecable, todo depende como el caballo se haya visto entre semana, a raíz de todo eso, le indicamos el comentario, vía mensaje de voz, para que usted me escuche directamente, y se sienta con mucha más confianza al momento de jugar su dinero, póngase en contacto conmigo, plan VIP para la rinconada, 04246106319, nos vamos a lo que es la cuarta válida, Venezuela, una vez que culminemos el boquejo, en el 5 y 6 nacional, le damos un vistazo rapidito al bloque no válido, séptima carrera, cuarta válida, aquí estaremos con una de las yeguas que me gustan para conseguir, esta número 1, Driada del Valle, ojo pilao, pónganle un ojo allí en su revista bastante grande, si sale barata en los remates, levanten la mano y agárrenla, también de igual manera en las tablas fijas, no me peleen esta información, la vamos a acompañar con la número 7, Gran Escarlata, número 7, la que conduce Robert Capriles, y complementamos con otra que ganar estaría abonando excelente, la número 9, Money Book Time, número 9, aquí el mejor trabajo lo tiene la número 10, deslumbrante, número 10, el kilómetro en 63, uno con remate de 12-2, 79 y paró en 91, la que conduce José Gilberto Hernández, que desde que le está montando, bueno, la ha venido ganando de 2-2, con esta yegua que presenta Humberto Correia, también les menciono que tenemos activada la información de apertura, Venezuela, bueno, ya por ahí estaremos echándole un vistazo a la primera carrera, pero les adelanto que ya tenemos la fija de la primera, envíe la palabra fijo, 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 a la 12-24, para que comiencen ganando, como lo hicimos el pasado domingo con ese ejemplar de nombre One Way, que era un caramelo, sabíamos que era un cohete espacial, y bueno, tal cual se lo indicamos para que jugaran allí el dinero con bastante confianza, así que bueno, desde ya pueden llevarse la información de la primera, enviando la palabra fijo a la 12-24, que clase de cohete les tengo en la primera, es lo más fijo de la NASA, Venezuela, así como lo escuchan, las turbinas, bueno, van a explotar de la gran velocidad que va a exhibir esta yegua, y gana seguro, es el abriendo y ganando, envíe la palabra fijo a la 12-24, también activada, la palabra avión con lo más fijo del día, Venezuela, les rellenaron la carrera desde las inscripciones, bueno, van varias yegas aquí quitadas, la favorita tuvo problemas en tres semanas, clase de cuento, clase de chismo les tengo allí, para los que envíen la palabra avión, 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 a la 12-24, es lo más fijo del día, para que consigan sabroso, pues esta información gana galopando, bueno, más que galopando, gana ultra fácil, esta asesoría, así que envíe la palabra avión a la 12-24, nos metemos en la quinta válida, quinta competencia del 5 y 6 nacional, nos corre el número 8, Wall Peter, número 8, aquí estaremos con un candado, yo considero que con estas dos informaciones, con estos dos caballos, bueno, simplemente amarramos la competencia, este número 5 copete, un caballo que tenemos que esperar de última hora, si dicen que van de frente, si los allegados, bueno, colocan el dinero, costará ganárselo, este caballo copete, el que conduce fue en mayor, y presenta la andadita, lo acompañamos con el número 7, Copi Bartolo, un caballo que lo vengo siguiendo, siguiendo, indicando, siguiendo, y el caballo ha estado allí bastante cerca, para mí, y aquí nos sale, 5-7, 7-5, el candado en lo que es la octava carrera de la jornada, bueno, por allí se me pasó a indicar la eliminada, la generala, no me gusta para obtener la victoria, también activada la palabra avioneta, bueno, qué clase de categoría, la que mostramos el pasado fin de semana, con la palabra avioneta, la gran caridad, y la yegua Abuela Zayda, qué clase de información Venezuela, conseguimos en grande, conseguimos sabroso, y bueno, la información se nos dio, así que se consiguió sabrosito allí, con esa redoblona Abuela Zayda, que a mucha gente no le gustaba, y la gran caridad, donde todo el mundo jugaba una tal maleducada, yo le dije maleducada, va la segunda de la reaparecida, y para mí no tiene chance, ni se movió, la gran caridad, clase de precisión, y también fue confirmada en el plan VIP, por el 04-24-610-63-19, así que envíe la palabra avioneta, a la 12-24, vamos con el boquejo rapidito, antes de ir con la información en la última, vamos en la primera competencia, bueno, una carrera que, sin duda alguna no sale, de la número 7, Jirajara, y la número 8, Picola Bianca, Jirajara, una yegua que, bueno, tiene mucho griseo, la yegua ha mostrado bastante velocidad, son 800 metros, y la yegua Picola Bianca, una yegua que debutó bastante bien, parecía ganadora, y al final la liquidó, la yegua Valeria Fren, una yegua que, al final la arrolló, y le ganó por un cuerpo y medio, para mí de allí no sale la competencia, por supuesto, los que envíen la palabra fijo, se llevan una solita, ahí está confirmada, fijo, a la 12-24, en la segunda, bueno, jugaron a nivel de oficina con fuerza, esta número 8, Linda Camila, una yegua que luce bastante grande, en esta competencia, enemiga, la número 7, Soy Sicilia, una yegua que hay que ahorrar, su última actuación, y una posible maldad en esta carrera, ojo, con la número 1, Analei, y cuidadito con esta yegua, en el día de hoy, y en la tercera carrera, una competencia de las más difíciles, aquí, estaremos con la número 2, Chira, número 2, una yegua que hizo buena actuación, en su última, llegando en el segundo, también chance grande, para la número 6, Andy Star, y también, ojo pelado, Venezuela, con la número 3, gotanda 2, 3 y 6, en la tercera carrera, en la última, última competencia, aquí, manejamos una fija, ya confirmada, envié la palabra, final, 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 a la 12, 24, también por allí, tenemos activada, la lista de los eliminados, envié la palabra, no, para que se lleve, los 9 grandes favoritos, que no me gustan, para obtener, la victoria, en la última, la superfecta, acostumbrada de cierre, la número 6, Princess This Now, número 6, la número 7, Bucaramanga, la número 9, Sortuda, y la número 11, Wonder America, 6, 7, 9 y 11, en la última competencia, ya yo les tengo, la confirmada, de la última, una sola, sin enemigas, sin marcas, nada de eso, una solita, para que usted, no se la deje quitar, en los remates, envíe la palabra, final, a la 12, 24, no olvide, que nuestra mensajería, 12, 24, disponible solamente, para Digital, y para Movistar, aquellos que tienen, móvil, Haga el contacto, conmigo, por el, 04, 24, 6, 0, 6, 3, 19, para que le demos, allí la oportunidad, de que sea parte, de nuestro plan, VIP, donde le confirmamos, de última, hora, vía mensaje, de Bo, bueno, para que se den, banquete, ahí, escuchándome, y con los comentarios, sabrosos, picantes, y que bueno, siempre son, muy acertados, Venezuela, 04, 24, 6, 1, 0, 6, 3, 19, no olviden, la línea, Ana Mercedes, no olviden, la eliminada, la generala, así que me despido, deseándoles, muchísima suerte, en esta jornada, sabatina, en la rinconada, no olviden, la eliminada, 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 inside and outside, blew his house, with a blue little window, and a blue cord red, and everything is blue, for him, and his self, and everybody around, cause he ain't got, nobody to listen, to listen, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!